Si estás en tu casa y hay un apagón, llámalo más Si ves que tu carro lo tiene un ladrón, llámalo más Si ves a tu novia como un patamás, un perro te habla y te quiere calmar Un novia aparte te quiere llevar, llámalo más Ahora con Claro, llamar desde tu celular, claro prepago A cualquier celular o fijo a nivel nacional, solo cuesta desde 25 céntimos el minuto Activa la promo y llámalo más